Música Muchas gracias señor presidente, con su permiso. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, Quedonia quiere manifestar su rechazo a la forma en que se ha llevado este punto. Y por eso solicitamos que se retire del orden del día. Y lo solicitamos porque, como usted bien ha dicho, hay que aprobar una memoria. Una memoria que justifique las condiciones sociales, históricas y económicas. Una memoria muy extensa y que se nos ha proporcionado a lo largo de…, creo que fue el viernes de la semana pasada. Y no creo que haya dado tiempo suficiente para estudiar esa memoria con la profundidad que, de luego, Izquierda Unida cree que hay que hacer las cosas. Segundo, en cuanto a las formas. Como usted bien dice, hay que aprobar la memoria. Pero es que la memoria no estaba en el expediente de la comisión. Y si un expediente va a una comisión, el expediente tiene que ir completo. Porque cómo podemos, en la comisión, tratar sobre un asunto en el cual no aparece parte del asunto. Yo no sé si esto es motivo suficiente para retirarlo del orden del día. Desde luego, yo así se lo planteo al señor secretario. Y, en tercer lugar, en cuanto a las formas, yo creo que este punto es lo suficientemente importante para que lo hubiéramos tratado con más tiempo y hubiéramos intentado llegar a un acuerdo. Ustedes lo han tratado como han considerado conveniente y oportuno. Desde luego, no creo que haya sido la mejor forma. Y también tenemos algo que decir en cuanto al fondo. Pero eso me lo voy a reservar para la segunda intervención, porque quiero escuchar a mis compañeros de grupo, del resto de los grupos. Perdón. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias.